Después de que Vladimir Putin comenzara su campaña de reelección en una ceremonia de premiación militar, muchos han especulado que el Kremlin pudo haber ordenado al ejército ruso que tomara la ciudad estratégica de Abdibka antes de las elecciones presidenciales de marzo. El Instituto para el Estudio de la Guerra especuló que, dado el actual clima militar, Putin podría centrar su campaña de reelección más intensamente en el conflicto en Ucrania de lo que se pensaba originalmente. Han salido a la luz acusaciones de que la vida corre gran riesgo del archicrítico de Putin, Alexei Navalny, encarcelado debido a su incidente grave relacionado con su salud, y han pasado tres días desde que alguien tuvo noticias de Navalny. Según el secretario de prensa de la oficina del legislador, sus abogados esperaron todo el día fuera de la colonia penitenciaria donde se encontraba recluido el político de la oposición rusa, pero no se les permitió entrar. Para tratar de debilitar el respaldo ruso a Putin y el conflicto en Ucrania en el periodo previo a las elecciones de marzo, el equipo de Navalny ha estado orquestando una campaña telefónica masiva. Ya en carrera para convertirse en el líder con más años de servicio en Rusia desde Josef Stalin. Se espera que Putin permanezca en el cargo hasta 2030 o más tarde. Cameron afirma que Putin y 11 estarían dotados al bloquear la ayuda a Ucrania. Los republicanos en el Senado rechazaron un plan de ayuda multimillonario para Ucrania, lo que llevó a Lord David Cameron a advertir que bloquear el paquete sería un regalo de Navidad para Vladimir Putin y Xi Jinping. Durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Aspen en Washington, D.C., el jueves, el ministro de Asuntos Exteriores caracterizó la reacción a la crisis como «la gran prueba para nuestra generación» y pidió a sus amigos que se unieran junto a Kiev. El Congreso de Estados Unidos vetó una propuesta de financiación militar para Ucrania e Israel por un total de 110.000 millones de dólares, 88.000 millones de libras, junto con otras preocupaciones de seguridad nacional. Los ucranianos corren un peligro mortal. Si Occidente da marcha atrás en el apoyo financiero a la resistencia contra las fuerzas de Vladimir Putin, según la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, que ha advertido de un peligro fatal, si Occidente retrocede. En la BBC, Zelenska expresó su preocupación de que la población de su país pueda verse abandonada si el apoyo internacional disminuye, mientras el Reino Unido está presionando a los republicanos estadounidenses para que acepten proporcionar ayuda. Aquí, E. Secretario de Asuntos Exteriores, Lord David Cameron, advirtió a los republicanos estadounidenses sobre una gira diplomática a los E.E.U. que negar más ayuda. Financiera sería una. Noticia trágica. El actor ucraniano pierde una herida de batalla después de meses de lucha. El actor Vasil Kukarsky de Ucrania falleció el jueves, casi tres meses después de sufrir heridas graves en combate con las fuerzas rusas. Tenía 42 años. Vasil Kukarsky ha fallecido. El teatro del Podil de Kiev declaró en Facebook que nunca volvió a la vida. Poco después de que comenzara la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, supuestamente se alistó en el ejército ucraniano. La acusación de que Zelensky es un autoritario es motivo de preocupación para todos. Es posible que haya observado un cambio a medida que la batalla entre Rusia y Ucrania comienza a resurgir en los medios, anteriormente eclipsada por la crisis más reciente en el Medio Oriente. También habrás visto que es el polo opuesto de energético, por lo que se trata más de un cambio de actitud que de contenido. Su ubicación central en Kiev lo hace más notable e importante. Anteriormente aclamado como la luz guía del desafío de Kiev a Moscú, Volodymyr Zelensky es ahora el blanco de críticas abiertas, incluso de personas que antes se consideraban sus aliados más cercanos. La incorporación más reciente a esta lista es Vitaly Klitschko, excampeón de boxeo y actual alcalde de Kiev. Klitschko advirtió en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel que el ascenso de Zelensky al poder hizo. Que el país no se diferenciara de Rusia, donde todo depende del capricho de un hombre. Los camioneros polacos han bloqueado el paso fronterizo con Ucrania. Es doloroso en combate. La cola de camionetas con torniquetes esperando ser enviadas al campo de batalla en Ucrania tiene kilómetros de largo en la frontera con Polonia. Habrá semanas de espera para los componentes necesarios para construir drones para contrarrestar a las fuerzas rusas. El bloqueo fronterizo por parte de camioneros polacos ha persistido durante casi un mes. Y organizaciones benéficas y empresas que alimentan al ejército del país devastado por la guerra advierten que los problemas solo van a empeorar. Los manifestantes de Polonia dijeron que están luchando por sobrevivir debido a la flexibilización de las regulaciones de transporte por parte de la UE y la competencia de los camioneros ucranianos. Debería haber una preocupación generalizada si Zelensky es realmente un autoritario. Los índices de aprobación de Elisabeth Dehebski. Volodymyr Zelensky son bajos y la lucha se dirige hacia un punto muerto, lo que ha llevado a una preocupante sensación de fatiga de guerra. Existe un grave riesgo de que Kiev no reciba la asistencia que desea o necesita, afirma Elisabeth Dehebski. La primera dama Olena Zelenska de Ucrania implora a Estados Unidos que no nos deje morir en la disputa financiera. Tras el bloqueo de los senadores republicanos a una medida de asistencia estadounidense multimillonaria, la primera dama de Ucrania ha suplicado a la comunidad mundial que mantenga el respaldo financiero para él. Conflicto de su país con Rusia. Realmente necesitamos ayuda, dijo Olena Zelenska, describiendo la disputa política en Estados Unidos como una cuestión de vida para los ucranianos. Dicho de otra manera, no iremos a ninguna parte si renunciamos a este problema. El mundo simplemente nos dejará perecer si se cansa de tratar con nosotros. Un alemán estadounidense estadounidense acusa de rehabilitar el nazismo. La oficina del Tribunal de San Petersburgo anunció el sábado que un hombre que posee la doble nacionalidad, estadounidense y rusa, ha sido detenido en prisión preventiva bajo sospecha de rehabilitar el nazismo, a través de escritos en línea. La cinta de San Jorge es un símbolo de la valentía militar rusa, y Yuri Malev fue acusado de degradarla en algunos de sus tweets. El segundo mostraba un cadáver adornado con la cinta, mientras que el primero incluía malas palabras explícitas. El término ruso para designar la Segunda Guerra Mundial es Gran Guerra Patria, y el Servicio Judicial consideró que esto demostraba una falta de respeto por la sociedad rusa y sus recuerdos. Malev, detenido el viernes en San Petersburgo, admitió parcialmente su culpabilidad, según el comunicado, que no proporcionó más detalles. Permanecerá detenido hasta el 7 de febrero. La periodista ruso-estadounidense Al-Sukur Maseva fue recluida la semana pasada en prisión preventiva por un tribunal ruso. Se enfrenta a cargos por no registrarse como agente extranjero, un delito que conlleva una pena máxima de cárcel de 5 años. Informe completo, al menos hasta 2030, cuando Putin vuelva a postularse para presidente, Rusia estará bajo su estricto control. Vladimir Putin ha anunciado su intención de presentarse nuevamente a la presidencia en marzo de 2024, lo que deja a Rusia con la posibilidad de prolongar sus dos décadas en el poder hasta al menos 2030. Con la excepción de cuatro años como primer ministro bajo Dmitry Medvedev, el el tirano ruso de 71 años ha permanecido en el poder desde 1999. Durante ese tiempo, se creía en general que todavía llevaba las riendas del Kremlin. Sin duda, Putin ganará las elecciones del próximo año en Rusia, dado su control de los medios y la política del país y el encarcelamiento de oponentes potenciales como Alexei Navalny. Al menos hasta 2030, cuando Putin vuelva a postularse para presidente, Rusia estará bajo su estricto control. Tras anunciar su candidatura para 2024, es probable que el líder de 71 años prolongue su mandato. En otras noticias, la ciudad de Kiev retiró la estatua del comandante del Ejército Rojo. Putin es el presidente ruso con más años en el cargo desde Josef Stalin. El sábado, las autoridades de Kiev, la capital de Ucrania, demolieron un monumento de un comandante del Ejército Rojo de una calle clave, continuando sus esfuerzos por retirar monumentos del periodo soviético. En medio de una invasión a gran escala por parte de los soldados del Kremlin que ahora se acerca a su segundo año, Ucrania ha intensificado sus intentos de erradicar cualquier resto de dominación rusa. Los trabajadores de la municipalidad local levantaron delicadamente de su pedestal el sábado el enorme, monumento del comandante de campo soviético Mikolas Shors, que luchó en la guerra civil rusa. El edificio se alzaba con orgullo en una calle importante que lleva el nombre del poeta nacional de Ucrania. Zoya Koviliukova, de 82 años, que caracterizó el comunismo como una butopía, que resultó en la muerte de innumerables personas. Enfatizó la necesidad de enseñar a nuestra próxima generación sobre nuestro pasado. Al derribarlo, están haciendo lo correcto. En un esfuerzo por distanciarse del comunismo, miles de calles y pueblos de Ucrania han sido rebautizados con el nombre de la Revolución de Maidan de 2014, que derrocó a un régimen prorruso.